Bueno, mis amigos, llegó el momento de decir quién es el ganador, la ganadora del talent show de hoy. Ay, 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 esto estuvo bien fuerte. Y primero que todo, le quiero dar las gracias a las tres. Gracias, Yarisa, por haber estado con nosotros. A ustedes. Me quedó brutal. Gracias a Carlisa. Gracias, Carlisa. Gracias. ¿Todavía estás aficiado? No, yo estoy nueva. Muy bien. ¿Puedo bailar otra vez? Sí, claro. Y vos, Orsini. Gracias, gracias por ponerme al lado de estas dos monstras. Te tiramos aquí a lo juro. Y vos lo hiciste espectacular. Por vos, el pobre pez vos me le tiré encima en la cama. Porque imagínate estos meneos de estas mujeres. Y vos te veo mañana a las ocho. Ocho de la mañana vamos a tener un programa, como siempre, levantándose con la mejor información. Vamos a estar hablando sobre los animalitos. Sabes que ahora muchas de las mascotas van a restaurantes, hospederías. Y queremos saber qué lugares podemos llevar a nuestros hijitos de cuatro patas. Con eso y mucho más, de ocho a diez de la mañana, por siempre, aquí, Telemundo. Hoy día, Puerto Rico. Y Carlisa, ¿te podemos conseguir? En carlisa.colom, tanto en Instagram y finanzas con chispa. Instagram y Facebook. O como Olga Tañón. Exacto, como Olga Tañón. ¿Y Yaritza? Me pueden encontrar en las redes sociales como Yaritza M. Dina. Bueno, me toca a mí decirlo. La ganadora, con un 47%. Pase al frente. Carlisa Colom, Olga Tañón. Que a lo de la huevo se llevó los 100 dólares. ¡Alegría! ¡Qué rico! Ahí es. ¡Como! ¡Como! Lo que le gusta es el vacilón y la gozadera a la gente. Oye, gracias a todos los que votaron por mí. Para usted, un beso, un abrazo gigante. A mi abuela, Doña Carmen Cruz de Manatí, que está ahí pegadita. Y me dijiste que ibas a votar por finito. Abuela, era por mí. Gracias. ¡Te amo! Gracias, chica. Gracias, Carlisa. ¡Báilalo, báilalo! Ahí está, ahí está. ¡Chao, cha! ¿Por qué no ella podía ganar hoy? Señoras y señores, gracias, chica. Y ahora, hablando de ganar, yo quiero que alguien, el chico, la chica, se lleve el PlayStation 4. Tengo por ahí a Eduardo. ¿Cómo está, papá? Bien. Eduardo, ¿cuántos añitos tú tienes? 12. ¿De qué pueblo vienes, papá? De San Juan. De San Juan. Mira, Eduardo, ¿te aprendiste las capitales? Sí. Eduardo, yo tengo el PlayStation 4. Si tú me dices 10 capitales correctas, yo te doy el PlayStation 4. Si llegas a 5 capitales, te lleva 50 dólares, que también son súper buenos para que te compres lo que tú quieras, papá. Y si no llegas a las 5, como quieras, te vamos a regalar camisas de Puerto Rico, ganas y unas cositas bien chéveres, así que todo el mundo sale ganando. ¿Está bien, papá? Eduardo, ya por tú estar aquí ya eres ganador, porque decidiste venir aquí a competir por el PlayStation 4. Vamos a jugar, jueguen, jueguen en su casa con nosotros, nos vamos con las capitales. Eduardo, primera capital. Buena suerte. ¿Cuál es la capital de Bélgica? ¿De qué? De Bélgica. No, paso. ¿Cuál? No sé. Ok. Te voy a ayudar con esa, Eduardo. Tienes una oportunidad, te voy a ayudar con esa. Esa no te la sabes, ¿verdad, Eduardo? No. La capital de Bélgica empieza con B, después una R y una U, y termina con las Bru, As, Bru, C. No sé, no lo sé. Esa es Bruselas, Bruselas, Eduardo. ¿Está bien? Te di esa, te di esa, papi. Pero tranquilo, vamos para la próxima. Eduardo, tranquilo, relajadito. Eduardo, ¿cuál es la capital de Canadá? Ottawa. Eso es correcto. Muy bien, muy bien. Vamos bien. Tranquilo, Eduardo, que vamos bien. Lleva dos. Eduardo, ¿cuál es la capital de...? Piénsalo, no me la tienes que decir rápido. Piénsalo, tranquilo. ¿Cuál es la capital de Guatemala? Guatemala City. Ciudad de Guatemala, sí. Muy bien, correcto, muy bien. Llevamos tres. Próxima capital. ¿Cuál es la capital de...? Eduardo, piénsalo, tranquilo. Hay tiempo. ¿Cuál es la capital de India? Piénsalo, tranquilo, con calma. New Delhi. Correcto. Nueva Delhi, muy bien, muy bien, correcto. Eduardo, si contestas esta correcta, ya eres ganador porque te lleva 50 dólares. ¿Está bien, papá? ¿Cuál es la capital de Israel? Jerusalén. Sí, 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 ya tienes 50 dólares, muy bien. Seguimos, Eduardo. ¿Cuál es la capital de Noruega? No me la sé. No me la sé. No te la sabe, Eduardo. Es Oslo. Pero tranquilo porque te llevaste 50 dólares, Eduardo. Felicidades, te llevaste 50 dólares más los regalitos. Y se va para Altitude Trampoline Park con su familia también. Así que eres ganador, Eduardo. Vamos a una pausa, vengo rápido. Este Puerto Rico gana, el ganador como quiera. Como quiera ganó. 50 pesos, el trampoline se va para allá a jugar.